Bueno, buena tarde. A ver, platícame, ayer subiste una foto que en un segundo se viralizó. Lupillo Rivera diciendo que se quitó el tatuaje de Belinda. ¿Cómo está eso? Pues sí, así tal cual como sucedió, como lo viste. Pues fue un evento que pasó en mayo a mediados. Ya lo he recordado mucho. Ahorita fue el 12 de mayo por la noche. Todo a raíz después de que falleció este señor, el papá de la prometida de Lupillo, Giselle, el señor Luis Chávez. Entonces en el funeral, Lupillo le propuso matrimonio a Giselle y poco después optaron por la decisión de tapar el tatuaje. Y yo pues ahí, yo entro ahí gracias a mi novia, ¿no? Por el contacto. Y pues la recomendación, ¿no? Obviamente también pues checaron mis trabajos y pues vieron que si era capacitado para taparle su tatuaje. Claro, pero ¿cómo hiciste el trabajo? ¿Qué le hiciste para tapar toda la cara de Belinda? Porque era evidente. ¿Quiso plasmarse la cara de Giselle o qué se hizo ahí? Este, pues mira, en concreto no puedo revelar aún qué fue, ¿no? Yo sé, lo sé. Pero pues después de ver muchas opciones, optamos por taparlo con una figura así en concreto. Tenía que ser una figura pues como en tonos oscuros, ¿no? En negro. Sí. Este, para que se pudiera tapar por completo, ¿no? Había recomendado modificar como el rostro de Belinda, el retrato, con una especie de catrina. Como para de, pues no me gusta la palabra, pero como para desfigurar pues el rostro. Pero optamos por otra solución porque aún resaltaban ciertos rasgos del retrato y pues el chiste ya era taparlo por completo, ¿no? Claro. ¿Crees que haya influido a su esposa Giselle para que se haya tapado el tatuaje? ¿Qué? Pues yo creo que fue división de él porque pues aún dando ese paso de ya comprometerse, ¿no? Pues también no creo que ande jugando nada más a comprometerse y después no. Entonces, creo que fue división de él porque pues se ven muy felices, ¿no? Sí. Se ven como una relación muy bonita, ¿no? Se ven que andan ahí jugueteando y se abrazan y se besan, ¿no? Ella estuvo durante la sesión y ahí estuvimos conviviendo todo, todo fue muy ameno. ¿Alrededor de cuánto tiempo duró todo el proceso para cambiar el tatuaje de otra forma? Pues digo, eso pasó el último día de que velamos al señor, el 12 de mayo, en la noche. Creo que comenzamos como un 11, 11 de la noche y terminamos como 3 de la mañana. Bueno, duramos algo así porque pues estuvimos ahí pues departiendo, ¿no? Bebiendo algunos tragos, bromeando y haciendo el trabajo. ¿Y tú no le hiciste ningún comentario respecto a que ella se lo iba a quitar? No, para nada. Yo estaba muy emocionado por la oportunidad, ¿no? Y me sentí muy reconocido porque pues alguien con la carrera como él quisiera que yo le tapara el tatuaje. Entonces me sentí muy bien al respecto. Claro. ¿Y por qué fue la decisión de si se quitó el tatuaje desde el 12 de mayo? ¿Por qué lo subiste hasta ahora? Ah, es que lo que pasa fue que no quería darle como tanta importancia porque iba a salir un video de él, de Grandes Ligas, que tiene con otros raperos. Entonces no quería quitarle como el boom, ¿no? De esa rola. ¿Y cuándo te dijo Lupillo que va a revelar qué se hizo en el brazo o no le importa? Realmente no sé, pero me pidió de favor que no lo revelara así, tal cual. Y pues yo con la otra foto me di, ¿no? Ya me di por bien servido. Claro. ¿Sigues manteniendo contacto con Lupillo? Claro que sí. Sí, pues te digo, su prometida es prima de mi novia. Pues ya hasta se van a casar, ¿no? Entonces ya es como parte más de esa familia. Claro. ¿Y Lupillo Rivera en el momento de que se estaba quitando el tatuaje de Belinda no comentó nada? Pues expresaba dolor, pero creo que fue por la penetración de la aguja, ¿no? Pero por la persona Belinda, ¿no dijo nada? Pues así en concreto no. No, reímos, ¿no? Por la situación. Su prometida estuvo grabando en todo momento. Ella es la que tiene el material audiovisual. Pero así simplemente pues estaba bromeando. Él es una persona que me pareció sencilla y pues muy amigable, ahora sí. Claro. Pues muchas gracias Antonio, ¿no? Ya te hiciste famosa en todas las redes sociales con esa fotografía. Me dio un gusto conocerte, pues somos casi paisanos. Eres de Ciudad Guzmán, ¿no? Así es. Yo aquí vivo en Ciudad Guzmán. Ay, pues muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo. Aquí ya tiene las puertas abiertas en Televisa, Bala Jara. Muchas gracias y qué amable eres. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la entrevista, por su tiempo. Gracias. Gracias Antonio. Hasta luego. Mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.